Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta ya el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando floreara Pero esta prieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás se me ha olvidado Lo que siento Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir 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 Levantar la muerte No mal Me mataran las negras Si se me mataran a esa Y no lo sé Me mataran las negras Me mataran las negras